Exmar Producciones Es inútil que vuelvas lo que tú eres ya no eres Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y no voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar Es la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencores ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Sigue tú ese camino que te vaya muy bien Cosendo de placeres No me importa con quién Y si acaso en la vida Nos volvemos a ver No maldivas tu suerte Yo hallaré otro que ver Me quedamos con lo haciendo Una página más Gracias